¿Qué es la elección de los vecinos? El premio que se ha ganado justamente por tener nuestra bandera, hacer nuestra bandera y nuestro estandarte que nos va a representar. Es más, en la feria próxima que tengamos de la feria acá de la municipalidad, la vamos a presentar si Dios quiere nuestra bandera. ¿Cómo surgió esta idea, Natalia, de crear una bandera? Mira, un integrante de la comisión lo había visto en una ciudad que había ido de Santa Fe y lo trajo como una idea y nos encantó. Y bueno, dijimos, bueno, somos los primeros de Carlos Paz, el primer barrio que va a tener su bandera. Y bueno, dentro de poquito tiempo ya la vamos a... la primera exhibición va a ser en la feria y después ya vamos a tener nuestro mástil en el Boulevard La Paz. Y futuramente cuando tengamos nuestro parque también va a flamear ahí. ¿Participaron muchas personas con un diseño? Eh, diseños tuvimos como ocho aproximadamente, pero bueno, se expusieron cuatro el día que se hizo el sorteo y después llegaron dos más. Así que más o menos tuvimos unos diez. Bueno, yo soy vecino del barrio La Quinta Primera, hace veinticinco años que vivo ahí. Bueno, y me enteré, surgió la posibilidad de este concurso para hacer el diseño, ¿no?, del escudo de la bandera del barrio. A mí que me gusta el dibujo, que siempre me gustó, bueno, decidí participar. Bueno, ayudó por mi familia, hicimos varios bocetos. Te escribinos un poquito qué es lo que tuviste en cuenta y qué es lo que trasladaste al diseño. Bueno, más o menos serían cuatro partes principales. La primera es el centro. El logo. Sí, que es el logo del barrio, que son las iniciales, ¿no?, de La Quinta, en el azul. Luego, en el exterior, serían la representación de personas en círculos tomadas de la mano, en representación de la unidad vecinal del barrio. Con distintos colores, teniendo en cuenta la diversidad, ¿no?, de personas y de familias que viven en nuestro barrio. Y luego, en el fondo, tuve en cuenta la geografía de nuestro barrio, que no solo es llano, sino que también tiene montañas, está repleto de montañas por todos lados. Y, bueno, arriba el sol, que representa lo que es la vida, energía, energía para la realización social e individua. Bueno, y por fuera, un anillo, donde está el nombre completo, el barrio, junto con las iniciales, por supuesto, de nuestra ciudad. Y, bueno, decidí ponerle color naranja, justamente porque, a partir de los 100 años de Carlos Paz, se utiliza mucho para cartelería y publicidad el color naranja, que eso me parece lo importante, ese color. ¿Lo hiciste a mano? Sí, a mano, con, bueno, con reglas, con plantillas de círculo, todas, ¿cómo se llama?, conocimientos que uno sabe, por, a lo mejor, el colegio que ha ido, porque le gusta el dibujo, y bueno. Y así quedó plasmado. Bueno, hay un regalo para él, ¿no? Sí, el premio era, justamente, un voucher para un viaje a conocer los túneles, si no lo conocen, y si no, para volver. Así que, bueno, acá le hago entrega del voucher, y bueno, es fecha a confirmar, por la empresa Jai Turismo. Y felicitaciones. Quisiera, bueno, agradecerle al centro vecinal, a la señora presidenta, la señora Natalia, por esta posibilidad que nos ha dado, y bueno, a toda mi familia, que me ayudo y que me voto. A todos los que me votan.